El objetivo es regular a los capitales concentrados, a los capitales con poder monopólico, a los capitales con capacidad de abuso, ¿sobre quién? Sobre los consumidores y sobre las pequeñas y medianas empresas. En lugar de montarse sobre la campaña mediática del diario Clarini, después del diario La Nación, para estigmatizar estos proyectos, en lugar de eso, podrían haber traído aportes para defender al consumidor y a las pequeñas y medianas empresas. El problema ha sido la enorme concentración de los capitales a lo largo y a lo ancho del planeta, que le han dado un poder para que eso que llaman mercado, muchas veces sea exactamente lo contrario al mercado. Es decir, unos pocos empresarios, unas pocas empresas cartelizadas y agrupadas que fijan condiciones de calidad, de precio, y que entonces abusan permanentemente de ese nombre del mercado y de la competencia para establecer el monopolio y el perjuicio de los consumidores y las pequeñas empresas. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa en los casos que mencionamos? La persona llama, hace el reclamo en la empresa. Si la empresa no contesta, llama a la Secretaría de Comercio y en ese caso, la empresa no puede evadirse más. La conciliación es obligatoria, tiene que concurrir, sentarse cara a cara con el consumidor, adelante de un mediador. Si no puede acordar, si la empresa no desea acordar, entonces interviene la Secretaría de Comercio y decide cómo se va a resolver la situación. Lo que digo es que ahora va a haber otro camino para los consumidores de la Argentina. Un crecimiento mayúsculo en nuestra capacidad institucional. Un crecimiento mayúsculo en la competencia para las empresas. Porque las empresas, si consiguen sus ganancias, expensas de los consumidores, la verdad es que están eligiendo un camino fácil. Lo que tienen que hacer es invertir, mejorar la calidad de los productos y atender los reclamos. Si el reclamo es de mayor envergadura, se puede ir a una justicia, una justicia que hasta ahora es muy lenta. Se propone crear un fuero especial para tratar los problemas que tienen los consumidores. No se está impidiendo la capacidad de defensa. Lo que sí se dice es que si toda multa va a ser apelada y entonces no es efectiva, las multas no existen y el Estado no tiene ningún instrumento para hacer cumplir la ley y para impedir los abusos. Lo único que queremos es perseguir los abusos. Ese es el único objetivo de esta ley. Pero si no nos dotamos de instrumentos como Estado para perseguir esos abusos, los abusos van a seguir ocurriendo. Había una ley de abastecimiento del año 74, llamada ley de abastecimiento del año 74, que está vigente hoy en día. Que está vigente. ¿Y qué se ha hecho? Se ha propuesto unas modificaciones en esa ley para, por decirlo así, alivianarla, modernizarla, hacerla aplicable y agilizarla. Por ejemplo, la ley tenía la posibilidad de realizar un congelamiento de los precios, lo eliminamos. Tenía la posibilidad de intervenir temporariamente en explotaciones, establecimientos industriales y comerciales, lo eliminamos. En nuestro proyecto, la figura del arresto está en la ley y la eliminamos. No dejemos que ese ruido ensordecedor, potenciado por algún medio de comunicación, impida que los representantes del pueblo debatan cómo hacemos para lograr que efectivamente, bajo las leyes vigentes, los consumidores en la Argentina estén defendidos, precisamente por el único que lo puede defender, el Estado Nacional.